Hola amigos y bienvenidos una vez más al fascinante mundo de la animación Este es su canal Heal Animation, yo soy Gilberto Iniguez Franco Y los saludo desde la guarida de Toody Knots Donde todos sus sueños los hacemos realidad y también los nuestros Y bueno en el tutorial del día de hoy en Harmony vamos a ver como hacer un ciclo de caminado Ya con un personaje completamente rilleado, la verdad es muy sencillo Este video lo voy a separar en dos para que no se me aburran y quede un poquito más claro como es que tenemos que hacer la animación Entonces bueno lo que todos tienen que saber primeramente es que un ciclo de caminado normal consta de 36 frames Entonces lo primero que voy a hacer es extender la vida de mi personaje hasta el frame 36 Aquí está F5 Si, aquí ya mi personaje Rengie Este es Rengie de la serie animada que estamos desarrollando, Mariachi Roni Si, este es nuestro personaje principal Y bueno, aquí ya lo tenemos rilleado Si, aquí ustedes pueden ver como está todo completamente bien Con sus modificadores para que pueda hacer eso en el pie, etc, etc, ¿no? Y bueno, entonces es muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer es posar al personaje para que nos pueda dar ese loop de caminado Entonces voy a utilizar como guía La base de la cámara Esto me va a servir para hacer de cuenta que tengo un piso dibujado ahí Y bueno, entonces lo primero que voy a hacer es posicionar el personaje de tal manera que me genere el loop Si, ahí está Vamos a bajarlo para acá Muy bien Este brazo Ya saben Alt y su flecha hacia abajo Pasan las cosas hacia arriba Y bueno, cuando estamos caminando nosotros Y tenemos una pierna hacia adelante El brazo tiene que estar hacia atrás De ese lado, ¿no? Pierna derecha adelante Brazo derecho atrás Aquí el que gritó es mi socio y colaborador René Hernández Está un poco loco Ya es viernes y ya se quiere ir a pistear Entonces, ignórenlo por favor Y bueno, y el brazo izquierdo Si va adelante, ¿no? Si, obviamente voy a exagerar La pose Si, porque uno cuando camina pues no abre tanto las piernas Igual podemos cerrar un poquito más Para que no se vea tan Gay Un poco más Aquí podemos seleccionar un poco Y bueno Aquí tenemos ya nuestra pose inicial La cual tiene que ser la misma que la pose final Si, entonces voy a copiar este keyframe Control C Y lo voy a pegar al final, ¿no? En mi frame número 36 Control V Aquí tenemos Los keyframes Y de aquí en adelante todo es bastante sencillo Ya que Lo único que tenemos que hacer es dividir Nuestra animación Para hacer Que dé El paso completo, ¿no? Quiere decir que La mitad de 36 Es 18 ¿Si? No porque estoy en animación Quiere decir que tienen que ser malos para las matemáticas Entonces, bueno Le ponemos aquí un keyframe En el 18 Y va a ser exactamente la misma pose Pero Al revés ¿Qué significa esto? Que la pierna que tiene Atrás La va a pasar para adelante Y la pierna que tiene Adelante La va a pasar por atrás Ahí está Tenemos Y lo mismo con los brazos ¿No? El brazo que está atrás Ahora va a estar adelante Y el brazo que está adelante Ahora va a estar atrás Si 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 Entonces Si ustedes Le dan play Aquí con su reproductor Pues ya tenemos un Caminado Bastante Chafa Pero bueno Esta es la base De nuestro caminado Si ustedes se fijan Pues ya nuestro personaje Hace esto Bastante facilito Y de aquí en adelante Hay que hacer los keyframes O cuadros claves intermedio Hasta aquí el primer video Y en el siguiente Vamos a seguir trabajando Con nuestra animación De caminado Para que quede A todo dar Hasta luego Y los veo en el próximo capítulo ¡Gracias!